Yo nunca fui realmente fiel. Cambiaba cada rato. Hubo gringos, canadienses y hasta un francesito perfumado. Pero el mejor fue el mexicano. Shampoo Abundance. Abundance 1. Úsalo de lunes a miércoles. Fortalece y da más brillo. Abundance 2. Úsalo de jueves a domingo. Fortalece y da más sedosidad. Es importante el cambio de shampoo. Ahora soy fiel. Abundance 1 y 2. Es de Ma Evans. Úsalo.